Lo amo, lo amo. Me saca de fotos como si hubiera yo ganado el loto. Yo te voy a... Los seductores, exitosos, son los preferidos de las mujeres argentinas. Van a entrar por orden alfabético. ¿Qué tal? El señor Daddy Brieva. ¡Ah, Daddy! ¿Por dónde es el alfabeto? ¡Arriba! ¡Pero qué elegante! ¡Qué lindo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, mi amor! ¿Pero cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar en este... Vos también, bienvenida. Gracias, ya sé, gracias. Bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitarme. Están todos los lugares marcados. Gracias. Los sitios marcados. ¡Es el Ricardo Darín! Querido, querido, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Nervioso o no? No. ¿Es desapareciente? Es más flaca, ¿viste? Es más flaca, no. Está desaparecida. Anoréxica, como dijo antes. Sí, aplausos. Qué elegante, qué elegante, qué bonito. Bueno, no vamos a esperar a esta gente. Ay, bueno, adelante, por favor, señor Darín. ¡El señor Pablo Echarri! ¡Aplausos! ¡Hola, Pablito, amor! Gracias por estar acá. Enorme verte y voy a decirte algo que seguramente no va a ser original, pero que es la verdad, estás más linda, más delgada y más brillante que nunca. ¡Amoroso! Gracias, Pablo. Gracias. Adelante, por favor. Adelante, señor Osvaldo Laporte. ¡Hola, mi amor! Pero qué lindo, qué lindo que estás. No hay nada más lindo que un hombre con smokey, ¿no? ¡Qué precioso que estás! Yo sé que aquel me odia, pero adelante, por favor, Osvaldo. ¡Adelante, señor Arturo Puy! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, mi querido, mi querido, mi querido! ¿Eh? ¿Qué raro, no? ¿Por qué no ves que pones smokey? No, porque no tengo. Sí, te lo ves. No, te me agrada. Qué lindo que estás. Qué flaquita, qué lindo. ¿Viste? ¿Viste? Nunca estuve así, mirá. Nunca, jamás. Él me tiene, como trabajamos seis años juntos. Tendría que haber estado así en la mujer del año, que se me vino con el hombro. ¡Ay, qué raro! ¡Alqueroso! ¿Dónde me siento? Ahí está mi Arturito. Arturito. ¿Por qué? Vamos parados. Chicos, ¿qué sueles de enterarlos acá? A todos. Los preferidos de las... ¿Ustedes saben que son los preferidos de las argentinas? Sí, lo sabíamos. ¿Lo sabíamos? ¿En serio? Yo no sé de dónde habrá salido esa encuesta, pero estoy muy agradecido. ¿Pero de verdad? Sí, sí, sí. ¿Les dicen muchos piropos por las calles las chicas? Bueno, qué sé yo. Son cosas que... A veces sentimos que están pagos por algún amigo, por el día durante el año. Bueno, pero creo que es muy lindo que a uno le digan cosas lindas, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Ya? ¿Corte? Vamos a publicidad. ¿No es que... Vamos a un corte, después hicimos la idea. Vamos a hacerme... Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos con estos hombres divinos. ¡Estamos con nosotros! Gracias. Susana Jiménez. Ya no importa cómo fue que ocurrió, lo que siguen. Lo que importa es seguir, la vida es así, por suerte. Todo, te lo digo a mi amor, el que siempre... Conquistar mujeres, ¿ustedes usan el humor, por ejemplo? Nos bañamos. Vos sos coqueto, o sea, a vos te interesa, ¿no? Sí, sí, sí. La ropa, la... Sí, 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 me gusta, me gusta, soy coqueto, soy narcisista, lo reconozco. Querido, querido. Muy bien, muy bien. Pablo, vos para conquistar, porque... Yo creo que es muy importante. Tu arma. El sentido del humor es importantísimo. Yo creo que muchas chicas flaquean cuando hay un buen sentido del humor. Sí. Yo creo que... Y aparte que... ¡Mirá, mirá! ¡Oh, no! Y vos zapate, vos zapate. Sí. Yo creo que eso fue lo que... Es verdad. Yo creo que realmente... ¿Vos con Natalia aplicaste eso al humor? Sí, bastante. ¿En serio? Bastante. Y no estando todo el tiempo, pero sí lo he aplicado. Sí, lo he aplicado. Qué divino. Pero aparte no solamente para seducir o para conseguir algo, sino como para vivir y... Para la vida. Y para levantarse. En realidad el sentido del humor es algo importante. Sí. Muy importante. Muy importante. Y todos los que están acá, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, creo que sí. No. No, no, creo que sí. Totalmente de acuerdo. El arma tuya de seducción es esa también. Bueno, no, con Natalia no. Pero lo he intentado otras veces. Por eso tengo la dentadura postiza. Varias veces me han bajado los dientes. Pero lo usás eso. No, no. ¿Cómo no? No, desde que se inventó la tarjeta de crédito. El humor. Es el mejor sentido. El mejor chiste, ¿no? Sí. Y vos, Dadito, contame. Qué feo, qué feo lo que dijiste. Qué feo, ¿eh? En contra del amor, va, viste. Dadito, ¿vos qué usás? Yo también te doy igual. Ay, no. No, no sé qué... ¿Qué reconocés vos en mí que seduce a las mujeres, vos como mujer? ¿Qué decís? Yo sé, para mí eso es un tipo seductor. No sé si la espera, no. Me parece que el humor, sí. El humor, los chistes. Y te decía, ¿eso es lo que te parece? ¿Sí? Y algo de ternura, algo de... Sí, de desprotegido, protección. De desprotegido. Y vos, Artur... Regalame un anillito. ¿Y vos qué método usás, Artur? Yo les canto. Sí, yo les canto. Sí, me acuerdo. Muy bien. Por eso estoy solo. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Se acuerdan que él cantaba? Sí, yo les canto. Y todos ustedes acá grabaron, ¿o no? Sí. ¿Vos ya hiciste el disco de los poemas, Gabriel, o no? Sí, sí, lo hice. Todos los galanes de este país que se precien han grabado. Para la revista para ti lo podemos decir, que es una revista de grupo, ¿no? Claro. Para la revista para ti. Claro, vos grabaste el disco. Yo todavía no, mañana, casualmente. ¿En serio? ¿Estoy bien eso, sí? ¿En serio me estás diciendo? Sí, sí, sí. Sigue funcionando, mirá lo de los poemas. O sea que era un adelantado. Sí, fue un adelantado. ¿Qué la década de uno de los primeros? ¿Me rieron el encargo? ¿Vos ojalá lo hiciste? Poemas, claro. Lo hago por radio para peor todavía. ¿En serio? ¿Y decís poemas por radio? Sí, sí, sí. Tengo rating. ¿En serio? No, bien, me va muy bien, me va muy bien. ¿Crees que hacías Clay? Pues yo me acuerdo en una época que hacías, ¿no? ¡Hacías Gira! Hacíamos Novela, Novela y después... No, no, no. No me busques la lengua. Porque yo conozco el historial de todos. Yo seguí una vez a Chivilcoy, yo me he conocido a Chivilcoy y te estaba haciendo... Es verdad. A los tomatazos. Con una media en la cara, tirando tiros para atrás. Pablo, ¿vos siempre quisiste ser actor? ¿Siempre? ¿Fue tu...? Yo creo... No, yo quise ser más cantante. ¿Sí? ¿De verdad? En realidad yo creo que quería ser una estrella del rock and roll. ¿Un rockero? Eso, sí. ¿Veo vos? Creo que quería ser eso, pero como mi voz no me ayudaba mucho y en un momento se me ocurrió estudiar teatro y empecé y me empezó a enganchar y me empezó a gustar y aparte empecé a encontrar un desarrollo personal más allá de profesional. Bueno, todo se decidió cuando tuve suerte de poder empezar a trabajar y poder hacerme un tanto conocido y poder tratar de vivir esta profesión. ¿Y trabajaste con ellos o con alguno de ellos o no? No. ¿No? No, con ninguno de ellos. Hasta ahora. No, no, es que no está lastimado, nada. Está bien, no tengo tantos vicios. Pablo es muy chico. ¿Cómo se hacen, Pablo? 28. Ah, 20 me dijeron hoy. No, no, 28. 20 tengo yo. No, 20 ya. 20 me parecía que era... Tendría que haberte dicho eso. Era falta de respeto. Era falta de respeto, disculpen. 20. Chicos, bueno, y a ver, quiero, no sé si se acuerdan del papelón, el más grande que hayan hecho en el escenario alguna vez. ¿Se acuerdan? No, el que sí me concordaba ahora, cuando veníamos para acá, ¿no? ¿Ahora? Sí, con Osvaldo, con Osvaldo nos veníamos vistiendo en el auto y pensábamos que estaban los vidrios polarizados. ¿En cuando? Y en un semáforo parecía a Mr. Wind. Y en un momento yo estaba, me encontré con un pantalón de él y él con un pantalón mío y fue bastante... ¿Recién? Sí, sí, te juro, de la camisa... Porque ustedes acaban de terminar de grabar... El remisero nos miró por el espejito un poquitito... No, después se pasó el remisero para acá. Sí, también digo, chicos, no me quedan afuera. No, pero en serio, nos veníamos vistiendo para llegar, porque no llegamos. Está bien, bueno, son cosas que pasan a los artistas, les pasan esas cosas. ¿Y vos qué papelón te pasó? ¿Algo que hiciste que te haya gustado? A mí me pasó un papelón con vos. En tu FIA 600 en Miami. Sí. ¿Qué? Me dijiste que marque el teléfono, te acuerdas que le decimos a la gente que fui a Miami con vos. ¿Se puede decir eso? Pero por supuesto, pero cómo no, Daddy, claro. Para que no blanquee conmigo, digo. Entonces fuimos y en el auto vos me dijiste que lo llame a alguien. Sí. Y es el auto de la Enterprise. Entonces no sabía que, te acuerdas que tenía, ¿cómo se llama? No sabías que apretar. Que vos lo tenías incorporado en la plaqueta. Sí, sí, no, la plaqueta no, ¿cómo se dice? Era el erva que dice. No, el erva. No, tenías miedo a inyectarme, si apretaba algo salía. Y no me di cuenta yo. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque la indiferencia es poder. ¡Pero cómo! Bueno, Artur y vos, ¿qué papelón? Yo creo que el más indicado para contar los papelones míos es Ricardo. No, no, uno tuyo, contámelo vos, por favor. No, no, no sé, hemos pasado varios juntos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el...? Digo, no. La gente todavía no comió... No, tan espantoso fue, no. Sí, yo viví un espantoso con él, pero ya, la verdad, me da un poco de calor. Contarlo porque parece que contar algo cuando me dice... Arturo, ¿y con Susana? Otra vez, no, no cuentes ese. Por eso te dije... El otro día te escuché... No, el otro día te escuché que estabas almorzando con la chiqui... He sido elegido como el actor más escatológico de la década. No, por favor, ese no me lo cuentes. Es muy amable el rótulo. ¿Quién te lo puso? No sé. ¿Pero le salió en algún diario o en alguna cosa? Es un inmundo de verdad. Bueno, chicos, yo les quiero agradecer que hayan venido hoy. Es simbólico que estén todos ustedes acá porque para mí son... Bueno, mis amigos queridos los admiro y son hombres de verdad, te digo, importantes para... Dentro del espectáculo... No, sí, te creemos, te creemos. No, sí, de verdad, de verdad, parece que estuviera empujando. No, porque... Darí que oscurece. Darí, ¿es verdad que te vas a Semana Social? Está bien, está bien, porque si no se simplifica... Esperá por un cuadro, no, no, esperá por un cuadro. No, hay mucho más, hay mucho más. Está fabuloso, lo vi, fui a un ensayo general. Y vos, Artur, contame, ¿qué vas a hacer? No, no, yo estoy retirado. No, no, no te podés retirar, Artur. No. Por el momento, sí. Bueno, o sea, pero... Por el momento, sí. Está cuartelado. Está cuartelado. Chicos, yo quiero que... Bueno, hagamos todos un brindis ahora y nos vamos a quedar para el cierre del programa que va a ser realmente bárbaro, no decimos qué. Es una sorpresa. ¿Tienen chicas? ¿No, chicas? No. Sí, sí, que somos los hombres, está haciendo la publicidad que somos los hombres más importantes, los más lindos. No, ustedes para mí sola hoy. ¡Epa! ¿Y te la bancás, guachita? Sí. Ustedes para mí sola. Bueno, vamos a ir al corte y vamos a tener, sí, la sorpresa final el día de hoy que va a ser bárbara. Volvemos a... Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! ¡Gracias!